Presentamos, Quellón Informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Estamos en Totalmente Diva. Totalmente Diva es un centro de belleza que estamos aquí en Quellón y estamos celebrando un año de aniversario. Es un sueño hecho realidad y por eso le exhorto a muchas mujeres de que los sueños sí se cumplen. Yo empecé arreglando cabello en mi casa con una clienta que se lavaba mi cabello en el baño de mi casa y yo la secaba en un sillón que logré comprar y un secador que me gané un curso. Y de ahí surgió Totalmente Diva. Y de a poco, de a poco, hasta acá estamos. Y pienso como, no sé, más grande que nadie porque más grande que todo es Dios. Pero escalar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y las mujeres que piensan que no, yo no puedo, sí se puede. Organizamos una recepción con mis amigas de Viloche que pusieron todo su granito de arena, mi familia, mi hija, mi hermana, mi pareja y todos pusieron su granito de arena y mi amiga Aurora y para que esto se llevara a cabo. Estamos ubicados en Alonso del Silla, 355, frente al terminal municipal de Quellón. Y de servicio tenemos de todo. De todo lo que quiera. Hacemos uñas, pestañas, cejas, el cabello, visos, corte para damas, tratamientos, capilares, hidratación, de todo. Cuando es de todo, yo soy la todóloga, como dicen. Tengo la manicurista, que es Daniela, que desde el inicio está conmigo, la cual agradezco infinitamente. Y yo, que hago todos los demás. La todóloga, soy la consejera, la todo. Las invito a que vengan a conocer a Totalmente Divas, a consultar, a tomarnos un café. Y eso no lo cobramos. Un cafecito, una buena conversa, nunca está de más. Y aquí estamos, a la orden, para lo que necesiten. Agradezco mucho a todas mis clientas, las que empezaron del inicio conmigo. Y saben que son una familia. Yo soy de otro país, pero me siento como si yo fuera ya quejonina, chilena. Ya llevo 13 años viviendo acá. Y por ustedes, la gente, las clientas, yo me siento ya ser chilena y que son mi familia. Las clientas son parte de mí. Mi experiencia ha sido maravillosa. Porque aparte de acá, de venir uno a arreglarse, a ponerse más linda de lo que somos las mujeres, creo que es llegar a un espacio en el que hay mucha luz, mucho amor. Michelle es una persona muy, muy delicada, muy sensible. Uno llega acá y se va tremendamente feliz. Es como venirse a hacer un cariñito. Y yo, pucha, les recomiendo a las personas de Quellón que vengan acá. Porque van a, aparte que ella es una excelente estilista, colorista. Bueno, hacen de todo, manicure, cejas, uñas, pestañas. Todo lo que a nosotros nos gusta a las mujeres. Y creo que son precios bastante accesibles. Y es llegar a un entorno de, como de recosijo, de llegar así como a un hogar rico. Es rico el día que me toca venir para acá. Es como una terapia. Así que recomendado al mil. Salud. Salud. Le deseo lo mejor a Michelle. Le deseo que le siga yendo bien. Ella empezó de chiquitito, de abajito, de abajito. Y ahora tiene esta gran empresa. Así que le deseo salud, abundancia en todo lo que me vengan en la vida. Salud a todos. Michelle ha progresado en este, con su peluquería. Gracias que igual la red de migrantes Nuevo Horizonte apoyó este logro que ella pudo hacer su propósito, que era su peluquería. Lo importante es que John ya la tiene como reconocida. Michelle es una buena peluquera y que están todos invitados aquí al frente del terminal municipal. Bueno, yo a Michelle la conocí por una compañera de trabajo y amiga. Ella me trajo acá. Llegué por una de esas casualidades de que andaba con una emergencia. Así es que es un espacio que te entrega mucho amor. Te entrega mucho cariño. Hace que te sientas regaloneada. Ella como persona es excelente, no tengo nada que decir. Es un espacio que también te hace sentir que te la puedes. Porque ella hace que tú te sientas así. Yo como emprendedora y empeñosa y todo, tratamos también de apoyarnos y de transmitirnos también ese apoyo, esas ganas que no se rindan, que se puede hacer y se puede lograr mucho, mucho, mucho. El apoyarse unas a otras, de no sentirse tampoco atacadas ni levantarse, que es súper importante. Eso ayuda mucho, 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 mucho. A veces nuestras redes de apoyo son chiquititas, pero las que elegimos, las personas que están al lado de nosotros, son las que nos dan el ñeque para levantarnos todos los días y crear esto. Y nosotras felices de acompañar a Michelle, encantadora ella. Así que, nada, desearle lo mejor y que sigan y sean muchos años más. ¿Un espacio recomendado para vos? Sí, por supuesto. Así que vengan para que se sientan divas. Conocemos desde antes del emprendimiento de la peluquería. Yo comencé como peluquera y ella se fue de la ciudad y después regresó y empezó a trabajar junto de donde yo estaba, casi cerca. Y de ahí me di cuenta que estaba con su emprendimiento y le dije que echará para adelante. Le he tratado de apoyar en lo que más puedo, con palabras de aliento. Igual ella es conmigo y nos llevamos muy bien. Le deseo a ella que cada día tres camas como persona, como profesional y que Dios la llene de muchas bendiciones y todas sus metas se le hagan realidad. Más que clienta, bueno, soy clienta en el tema de la manicure y también soy su asesora del Centro de Negocios de Michelle. Centro de Negocios de Sarcoteca. Y ahí la conocí a ella. Ya desde que se abrió el satélite en Keyona hace un año, creo que Michelle fue mi segunda clienta que tuve acá en Keyona. Así que ya llevamos un año trabajando juntas y al final terminamos teniendo un lazo de amistad, lo cual es muy bonito también. Claramente acá hay un espacio de conversación, de risas, de ánimo, de un espacio no solamente, como tú dices, de venir a ponerse lindas, a arreglarse, sino que también de conversación, de consejos, de ánimo, de llorar muchas veces y de un apoyo entre mujeres, que eso es lo más importante también. ¿Nacomiendas este espacio otro? Por supuesto. Totalmente digas. Keyona Informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región.